Hola amigos, soy Ricardo Grossona de la Fundación Ramón Pané y hoy estamos continuando la lectura de Christus Vivit. Y en los números 6 al 13, el Papa hace un recuento de algunos jóvenes que están en la Biblia. Empieza curiosamente por José. Él era uno de los más jóvenes de la familia y fue vendido por sus hermanos como esclavos. Ellos le tenían celos y sin embargo José pudo rescatar después a toda su familia. Sería bonito que leyéramos toda esta historia de José. El Papa menciona a uno de los jueces, Gedeón, que dudó por ser joven. Y le dijo a mí, ¿Quién me va a escuchar? Y Dios le dio la orden de que con su fuerza ayudara al pueblo a salir adelante. Viene un profeta, el profeta Samuel, que es muy joven, pero tuvo la capacidad de escuchar a un anciano, que le dijo, cuando oigas esa voz, dile, habla Señor, que tu siervo te escucha. Cuando Dios tuvo que elegir a un rey, no dudó en elegir al más joven de los hijos de Gesell, que era un pastorcito. El rey David era pastor. Y Dios lo había elegido. Y hay una frase fabulosa porque dice que Dios mira el corazón. Los hombres miramos el exterior, pero Dios mira el corazón. También cuando su hijo Salomón accede al trono, él duda por su juventud. Sin embargo, Dios lo apoya aunque sea joven. El profeta Jeremías dice, no me mandes a mí porque yo soy un muchacho. Manda otro. Y sin embargo, Dios lo elige. También elige a una joven, Ruth, que está al servicio de un gobierno extranjero y se queda a cuidar a su suegra. Tiene una gran actitud, una joven ayudando aquí en la Sagrada Escritura. Finalmente, el Papa nos recuerda al hijo pródigo, que era el más joven, que dilapidó todo, pero tuvo la capacidad de arrepentirse y volver a su padre, diciéndole, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Quédense con nosotros porque vamos a seguir comentando esta hermosa carta encíclica, Christus Vivit.